Si me preguntan por ti, te juro que a veces miento Para ocultar lo que siento, ya que bastante sufrí Pues nadie debe saber, que tengo el elmenilo Que si me esfuerzo que vivo, con una herida en la piel Si me preguntan por ti, siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca, golpeando para salir Si me preguntan por ti, digo que ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo, aunque me cueste sentir Jamás, jamás te enterarás, si te deje de amar Jamás vas a saber, si me muero de sed por no estar a tu lado Jamás, 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 no lo conseguirás De esa vez no podrás, no lo vas a saber Si aún te llevo en el alma, o que arranqué de mi piel Si me preguntan por ti, siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca, golpeando para salir Si me preguntan por ti, digo que ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo, aunque me cueste vivir Jamás, 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 no lo conseguirás Esta vez no podrás, tú lo vas a saber Si aún te llevo en el alma, o que arranqué de mi piel Jamás, 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 jamás te enterarás, si te deje de amar Y a veces se ve, si me muero de sed por no estar a tu lado Jamás, 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 no lo conseguirás Esta vez no podrás, tú no lo vas a saber Si aún te llevo en el alma, o que arranqué de mi piel Tú, una fruta prohibida, sensual y provocativa Y yo, que me juego la vida, por una mujer querida Tú, el deseo que llama, lo curia sobre una cama Y yo, yo que no pido nada, me entrego de cuerpo y alma Tú y yo, el destino nos unió sin pensar Tú y yo, el amor y el dolor que más da Ven a mí, no podemos seguir así Vivamos solo el momento, entregándonos al fuego de la pasión Deja que te ame otra vez Esta noche, esta noche Somos los esclavos del placer Por una noche más Deja que te ame otra vez Esta noche, esta noche Somos los esclavos del placer Tú, una fruta prohibida, sensual y provocativa Yo, yo que me juego la vida, por una mujer querida Tú y yo, el destino nos unió sin pensar Tú y yo, el amor y el dolor que más da Ven a mí, no podemos seguir así Vivamos solo el momento, entregándonos al fuego de la pasión Te quiero, si te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura O sea, mucha indiferente que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor, sin miedo al error Me quemes tu primer beso Porque mil veces mirando el espejo Me imaginé cariciando tu cuerpo Despertando al amor, un fuego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos, verás que no miento Te quiero Recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Sí Tan dulce y diferente Por eso te quiero No, no No, no Te quiero, recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor, sin miedo al error Me queme este primer beso Porque mil veces mirando el espejo Me imaginé cariciando tu cuerpo Despertando al amor, un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos, verás que no miento Te quiero, recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente que te quiero Casi sin conocerte Te quiero, te quiero Casi sin conocerte Te quiero, te quiero, te quiero Ella es una cometa blanca de noche La ves, se mueve entre las nubes No quiere creer que la sujeto en sueños con un cordel Tiene un bonito sembrante, la cara más bonita que jamás pude ver Solo por mirarla a los ojos Solo por mirarla a los ojos Ya me tiene loquito, no sé qué puedo hacer Hace tiempo que la conozco Pero nunca me atrevo a confesarle mi amor Vive solamente en su mundo No tiene interés en conocer el amor Ella es una cometa blanca de noche La ves, se mueve entre las nubes No quiere creer que la sujeto en sueños con un cordel Ella es hermosa y elegante, brillante a la vez Coqueta y miseriosa la quiero tener Ponerme por las noches solo a sus pies Ella es todo para mí Sí lo es Quiero decirle la quiero Pero estoy sintiendo que me falta valor Quiero que comprenda que sueño Todas las noches con su corazón Sueño que duerme en mi cama Que viene y me abraza Son cosas de amor Tengo que decidir Si quiero tener su amor Ella es una cometa blanca de noche y la ves Se mueve entre las nubes No quiere creer que la sujeto en sueños con un cordel Ella es hermosa y elegante, brillante a la vez Coqueta y miseriosa la quiero tener Ponerme por las noches solo a sus pies Música Música Ella es una cometa blanca de noche y la ves Se mueve entre las nubes, no quiere creer Que la sujeto en sueños con un cordel Ella es hermosa y elegante, brillante a la vez Coqueta y miseriosa la quiero tener Ponerme por las noches solo a sus pies Yo que soy apenas lo que puedo Y no he sido en esta vida todavía lo que quiero No que por amor deje de lado Tantas cosas que tenía cuando estuve enamorado Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van Yo que soy apenas lo que puedo Y no he sido en esta vida todavía lo que quiero Sigo estando solo por el miedo de perder la libertad Soy así, un traficante de ilusiones diferentes Sé que soy distinto a todos Pero igual a mucha gente Soy así, quizás la culpa fue de todas mis amantes Si me amaron nunca quise Y si quise, no lo sé Yo que por las noches no sé nada Escuchando las mentiras que dijeron en mi almohada Hoy que tengo dura la mirada Por un mundo de experiencias Yo no sé que no sé nada Y a pesar de todo Sé que hay algo que me queda por hacer Algo que la vida puede darme Cuando llegue una mujer Yo que soy apenas lo que puedo Y no he sido en esta vida todavía lo que quiero Sigo estando solo por el miedo De perder la libertad Soy así, un traficante de ilusiones diferentes Sé que soy distinto a todos Pero igual a mucha gente Soy así, quizás la culpa fue de todas mis amantes Si me amaron nunca quise Y si quise, no lo sé La culpa fue de todas mis amantes Yo no tengo nada que ver